Torreón, Coahuila, ciudad orgullosa, cuyos habitantes han vencido al desierto. Conocida como la ciudad de los grandes esfuerzos, Torreón vive en constante crecimiento, gracias al impulso de su pasado agrícola y al empuje de su presente industrial y comercial. Desde el año 2003, se alza la imponente Puerta de Torreón, que da la bienvenida a los visitantes a nuestra ciudad, como símbolo de la interesa, decisión y carácter de los torreonenses. En el 2007, Torreón será sede nacional de la Olimpiada Mexicana de Informática, participan jóvenes con facilidad para resolver problemas prácticos mediante la lógica y el uso de computadoras. Así promovemos el desarrollo tecnológico en México y encontramos a los mejores programadores. Torreón festeja sus 100 años, siendo la capital de la informática en México. Los esperamos con los brazos abiertos.